capítulo tercero séptima parte causa del menosprecio del español hacia los criollos la actitud de menosprecio que adoptaban los españoles frente a los criollos el ademán desdeñoso no era perceptible solamente para los criollos mismos sino aún para personas ajenas al conflicto el fraile inglés tomás gaje socarrón y pancista a quien aquella enemistad no afectaba en lo más mínimo la menciona sin embargo en muchos pasajes de su célebre libro de viajes dice en uno de ellos lo siguiente no sólo están privados de los oficios y cargos de gobierno sino que los españoles advenedizos los afrentan todos los días como a personas incapaces de gobernar a los demás y medio indios esas pocas palabras están llenas de connotaciones que es conveniente espigar en primer lugar el viajero también usa el concepto de advenedizos es curioso que el traductor haya escogido precisamente esa palabra para referirse a los inmigrantes españoles lo cual refuerza la suposición de que el apelativo era de uso generalizado en segundo lugar se observa que para la época en que gaje vivió en guatemala primera década del siglo 17 ya habían sido desplazados los criollos de los altos cargos de gobierno si bien es cierto como quedó dicho en otro lugar que retuvieron los puestos de autoridad en el nivel medio en tercer lugar el texto parecía referirse a los mestizos cuando dice que los españoles los consideraban medios indios y no hay tal cosa no se trataba en modo alguno de los mestizos sino muy concretamente de los criollos lo que ocurría era que ya entonces y desde entonces atribuirle a alguien parentesco o con sanguinidad con los indios era un modo de disminuirlo y rebajarlo en la palabra los peninsulares usaban frente a los criollos exactamente el mismo prejuicio que estos adoptaban frente a los indios el origen hispano daba superioridad así se decía y más superioridad alegaban los advenedizos cuanto más puro y cercano fuera ese origen así como los criollos invocaban su sangre españoles para justificar falazmente su predominio sobre los indígenas así los peninsulares trataban de presentarse como genuinamente españoles para justificar el desplazamiento de los criollos no pudiendo negar el enfoque hispano de las familias criollas los españoles decían entre otras cosas que el vivir por varias generaciones en el clima de américa les hacía perder cuánto de bueno les pudo influir la sangre de españa las jactancias de los españoles era claro está trucos para presentarse como merecedores de todo lo que les ofrecía el mundo indiano creaban con ellas la impresión de que habían dejado a sus espaldas un mundo mucho mejor y de que ganaban poco quedándose en américa eran pues los melindres de quien al regatear aparenta a menosprecio para obtener así a menos precio lo que desea adquirir sería ocioso demostrar aquí que los españoles inmigrantes con todos los defectos que decían hallar en estas tierras solían quedarse tercamente en ellas no había en españa siervos cuyo sudor pudiera amasarse fácilmente una fortuna antonio de fuentes que como criollo se aferraba a lo suyo y adivinaba el truco de sus enemigos introduce notas amargas cuando entona el canto de las bondades y bellezas de su país no puede quitarse de la cabeza a los advenedizos que menospreciaban tales bondades y su despecho lo lleva a compararlos con las arañas que afean las florestas y viven de los que hay en ellas en el interesante y amplio capítulo en que fuentes habla del maíz y de sus variados usos no puede olvidarse del fingido desdén con que los españoles miraban esa útil planta si está hablando de las muchas y bellas floras que amenizan y adornan el reino se le viene a la mente que los peninsulares juzgaban más bellas las de españa y concluye como no hemos visto aquellas éstas nos parecen flores bien perfectas y hermosas si más adelante describe la majestuosidad de las montañas de su terruño lo asalta de pronto la comprobación de que no las adorna la nieve se pregunta uno qué necesidad había de mencionar la nieve un elemento ajeno al paisaje guatemalteco y completamente desconocido para el criollo otros estupendos elementos de paisaje había en su tierra y faltaban en el paisaje de españa los volcanes por ejemplo y más razonable había sido describir con entusiasmo lo que había sin lamentar lo que se echaba de menos pero la verdad es que el criollo estaba efectivamente desde la cuna que el origen español era la causa de su superioridad de clase y ese prejuicio machacado y asimilado a lo largo de toda la vía tenía que motivar sentimientos de inseguridad frente a los peninsulares en este punto al criollo lo traicionaban sus propios perjuicios esgrimidos por un enemigo de clase que no era el indio ahora bien del mismo modo que al referirnos al prejuicio de superioridad del criollo frente al indio en el primer capítulo de este libro procedimos señalando las causas históricas verdaderas de aquella superioridad así también ahora al referirnos a la exitosa lucha de los inmigrantes con los criollos convendrá que nos preguntemos si no habrá sido alguna superioridad efectiva alguna ventaja real que pusiera a los advenedizos en condiciones de vencer la resistencia de los criollos introduciéndose en su grupo respondamos a esa pregunta en un breve apartado especial